A eso vamos justamente, San Francisco por dentro. Señores, hoy ha intentado el municipio volver a la calma luego de tres días de protestas que han dejado no solo el saldo de un muerto y cuatro heridos, sino también un comercio marchitado. Desde antes de las ocho de la mañana de este viernes, el transporte se reanudó, los comercios y las empresas abrieron sus puertas. Si se podía observar cómo las personas se apresuraban para llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, porque todavía cuando amanecía había quienes tenían el temor de si realmente todo iba a marchar o no. La gente se muestra aliviada. Los macorizanos y quienes hacen ruta por la provincia saben que para conectar con el nordeste profundo hay que casi obligatoriamente pasar por San Francisco de Macorís. Así que es una ruta de muchos vendedores. Los militares respetan esa ruta porque saben que se corre un gran riesgo al salir a la calle días de protesta. Los militares fueron retirados, así que el ambiente en las calles es de normalidad a esta hora, aún en los llamados barrios calientes. El levantamiento de las manifestaciones en realidad es una espera que pretende que en cinco días se reciba respuesta específica por parte de funcionarios del gobierno que se comprometieron a visitar la provincia para en una reunión poner punto claro sobre las obras que están siendo demandadas porque están inconclusas. Nosotros hoy después de haber levantado el paro por la diligencia que hizo el comercio y las autoridades con los muchachos de la huelga, seguimos en huelga abierto porque la gente no ha podido venir, porque la gente tiene la percepción de que hay problemas y quizá de la otra semana en adelante que se reactive el comercio, el comercio sigue pasivo, muy tranquilo. Cuando siempre eso sucede, cuando tú sabes que la gente, como decimos, los chalitos los gastan en la huelga, no se produce, se gasta más sin producir, siempre la venta cae un poco. No solamente fueron tres días de paralización, todos sabemos la situación primero antes que arranque la huelga. Días anteriores hay una presión, salen la noche anterior, salen encapuchados a presionar a la población para que los días de la huelga realmente se cierren. Ahí está entonces, si cuando uno habla de que un municipio después de 72 horas, después de tres días quiere volver a la normalidad, es porque eso no es tan fácil. Más cuando se crea esa percepción de inseguridad que hace que la gente sienta miedo de salir a las labores más primarias.